Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y ve usted, este es el panorama que tendremos para la región en las próximas horas, siguen presentándose algunas precipitaciones, pero no espere usted niveles significativos, así le cuento, que Río Grande tendrá una máxima por los treinta y dos grados, que en Loreto espero los treinta. Mi previsión para nosotros aquí en la capital es que veremos veintisiete grados, la noche nos debe de traer algunos chubascos, luego bajar un poquito la temperatura de tal manera que el domingo vamos a estar por los veintiuno y seguiremos viendo algunas precipitaciones, este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.